Seguimos con mucho más aquí en Rugby Show y vamos a invitarlos a compartir otra linda entrevista que realizamos en los últimos días. Vamos a compartir junto a ustedes una charla imperdible con Felipe Berchesi, la apertura de los teros, el jugador del Carcassonne de Francia que nos va a contar acerca de su experiencia europea. Recordemos que este jugador salió muy joven del Carrasco Polo, tuvo una primera experiencia en el Rugby Internacional jugando en Italia y muy poco tiempo después tuvo la posibilidad de irse a jugar a la segunda división de Francia. Ahí ha logrado realmente afianzarse, ha logrado continuidad y realmente su desempeño le ha permitido no solamente jugar constantemente en el ascenso francés sino que además ha logrado afianzarse como la apertura titular de los teros con muy pero muy buenos rendimientos. Obviamente recordada actuación de Felipe en la Copa del Mundo de Inglaterra 2015 y luego del torneo mundial ha seguido utilizando la camiseta número 10 y conduciendo los destinos del equipo uruguayo. Charla imperdible con Felipe Berchesi que ya compartimos junto a ustedes. Estamos con Felipe Berchesi, jugador que actualmente milita en Francia ya desde hace varios años y que también está integrando nuevamente la selección uruguaya, los teros, por eso lo tenemos aquí en Uruguay una vez más. Felipe, bienvenido. Contanos un poco cómo ha sido este cierre de una nueva temporada en el radio europeo. Bueno, la verdad fue un año un poco complicado para mí en lo personal porque al principio de esta temporada tuve un cambio de puesto, empecé a jugar más de centro que de 10, entonces tuve una adaptación al puesto y después a final de año me quebré el antebrazo, lo que me llevó a una operación y que estaba previsto tres meses de recuperación pero terminaron siendo casi cinco meses. Así que bueno, una temporada bastante complicada. Después cuando terminé, la recuperación me dio para jugar solamente dos, tres partidos, así que así que nada, cuando me llegó el llamado para venir a jugar acá, como dije, con mucho gusto y bueno, si bien me falta un poco de rodaje, con muchas ganas de venir y afrontar este desafío con el resto. Hablaba justamente de una temporada que tuvo muchas idas y vueltas, muchas complicaciones. ¿Cuántos partidos jugaste a lo largo del año y cómo le fue al equipo? No sé si jugué 11 partidos o algo así, pero es una temporada que tiene 30 partidos. Un tema que me perdí, aparte la parte más importante que es cuando termina la primera ronda y arranca la segunda ronda, que es cuando se empieza a definir un poco el campeonato, así que desde punto de vista personal estaba, viste, que no podía hacer nada. Y nada, el equipo la verdad que había arrancado muy bien y después en esa segunda parte se quedó un poco y terminamos en mitad de tabla más o menos, pero una temporada que, viste, que ya estábamos salvados a, no sé, seis, siete fechas del final. Entonces, como que fue una temporada que en definitiva estaba, no fue ni muy buena ni mala, fue una temporada regular. Ahora hablabas de un cambio de puesto también, comenzaste a jugar de centro. Esto fue después de la lesión, ¿cómo llegó ese cambio de posición en la cancha? No, mismo antes de la lesión, en un partido que estaba de suplente, el entrenador se lesiona un centro y me pone de centro sin saber mucho qué esperar y la verdad que hice un muy buen partido. Y bueno, ahí decidió seguirme poniendo de centro y la verdad que le gustó porque justamente era un perfil que podía dinamizar un poco y airear un poco el juego. Entonces me empezó a poner de 12 o de 13 para asistir al 10, para mejorar la comunicación. Y bueno, la verdad que era una experiencia nueva para mí. Yo había jugado un par de veces en un mundial juvenil de centro, pero nada, alto nivel. Y nada, es otra cosa. Yo qué sé, jugué más que nada de 13 aparte porque 12 es un poco más parecido al 10, pero de 13 la defensa mucho más complicada y las carreras y todo, bueno, me costó. Pero bueno, al final terminé jugando bastante y nada, bien adaptado el puesto. Más allá de la adaptación, ¿te gustó el puesto? ¿Preferí jugar de 10? Porque ahora bueno, volviste a Uruguay, volviste a los teros y ya te está tocando jugar en tu posición natural nuevamente. Sí, el puesto tiene sus cosas positivas. Tenés, yo qué sé, menos presión, tenés menos toma de decisiones, tenés más libertad. Jugando de 10 a veces tenés mucha presión, tenés muchas cosas que gestionar. Casi que los hilos del cuero los terminás moviendo vos, ¿no? Claro, y perdés foco en lo que es vos mismo y en la performance personal que vos podés hacer en el uno contra uno o en tratar de desbordar o jugármela para mí o lo que sea. Desde ese punto de vista la verdad que fue muy bueno y también para enriquecer la defensa el jugar de 13, tenés otras, yo qué sé, tenés que leer las personas que van por la espalda, tenés que saber si cerrarte con el 12 o si seguir para afuera, esperar la defensa adentro. Es una defensa mucho más complicada que hoy en día yo lo tomo como una experiencia positiva porque me nutrió lo que es mi puesto de 10 que yo considero que es mi puesto más natural y sí, respondiendo a tu pregunta, yo prefiero jugar de 10. Si bien estuvo bueno ese paso como centro para, como te digo, tratar de usarlo después como 10, yo me veo más como un 10 y en definitiva es lo que me gusta más jugar. Es difícil hablar de bueno, pero también vos te analizás semana a semana y obviamente vas viendo cómo ha ido cambiando tu juego. ¿En qué evolucionaste más? ¿Cómo has ido notando tu crecimiento a nivel profesional desde que llegaste a Francia? Porque también tuviste un paso previo por Italia. Sí, la verdad que ahí es, yo lo veo mucho más en el tema de experiencia, en el sentido de cómo manejar los hilos del partido, los momentos del partido, los momentos del equipo. Creo que yo acá si bien jugaba de 10, no tenía, bueno durante mi carrera he tenido pocos entrenadores que hayan sido 10 o que hayan tenido un pasado de 10, entonces eso no tuve una formación tan específica en el puesto de 10, sino que era más bien mirando cómo jugaban o de las pocas cosas que había en el rugby uruguayo. Pero nada, al llegar allá tenés entrenadores que te hacen ver cosas que de repente vos mirando la tele o de tu propio punto de vista no te das cuenta de, yo qué sé, cuando hay una pelota rápida, sacarla derecho para afuera, o que a veces el ciego es buena, o cuándo jugarla, cuándo no, cuándo poner un pie arriba de la pelota. Creo que esas cosas, y con el, ahora es mi cuarta temporada que he jugado afuera y creo que eso me ha, nada, hoy estoy en otra posición, considero a nivel de experiencia y de cómo gestionar un partido de la que me fui hace cuatro años. ¿Qué te dejó el Mundial? ¿Qué fue el Mundial para vos en lo personal y para los Teros? El Mundial fue un sueño cumplido, mismo hoy me pongo a pensar o miro cosas del Mundial y todavía no puedo creer que haya jugados Mundial a ese nivel y con los estadios que jugamos, los equipos contra los que jugamos, creo que es una cosa subreal que creo que es por eso que todo el equipo está como está hoy, queriendo luchar por un lugar en el Mundial que viene porque es una experiencia impresionante. Y nada, me dejó, desde ya una experiencia racquística increíble, jugar contra los mejores, ver cómo juegan ellos, los códigos, viste, todo. Y después el ambiente del Mundial, desde la hinchada hasta cómo te tratan como equipo, que nosotros como Uruguay no estamos acostumbrados a ese trato, los hoteles en que te quedás, la movida que tenés cuando vas a un entrenamiento, la gente que tenés a disposición, todas las instalaciones que tenés a disposición. Yo me acuerdo en el partido contra Australia que me rompí el hombro, me hicieron una placa en el vestuario del estadio. Son detalles pero cuando estás ahí y ahora mirando para atrás decís dónde estuvimos. Así que nada, eso, lo voy a guardar para toda mi vida. Recién lo mencionabas, ¿no? Eso quizás para muchos es un ciclo cumplido, pero también para los que siguen en plena actividad es un desafío mayor todavía el tener la posibilidad de volver ahí, ¿no? Sí, o sea, para todos fue un premio. La verdad que fue un premio de sacrificio de todos los años de trabajo que hubo, que a muchos sirvió como para terminar su carrera. Pero creo que para los que seguimos hoy jugando y tuvimos la chance de ir al Mundial, creo que es un es justamente es un sabor adicional para jugar estas eliminatorias y decir, todos queremos vivir lo mismo de vuelta. Entonces, si bien lo que logramos la clasificación pasada fue una cosa que nosotros sabemos que fue muy difícil y muy duro y que en ciertos aspectos tuvimos suerte de cómo se dio para poder clasificar y que sabemos que esta clasificación va a ser muy complicada y que arrancó el fin de semana pasado con Brasil y va a seguir este fin de semana en Chile, perdón, contra Chile. Nada, sabemos que es un camino muy duro, pero que el premio final es tan grande que vale la pena todos los esfuerzos. Bien. Pasó Francisco, hoy está Felipe y bueno, ahora llega también el Band para meterse en esta selección, Fran Berchesi que tuvo su paso por la selección de Seven, ahora se viene metiendo en el 15 a poquito. Impresionante como la Flia también viene pidiendo pasos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, bueno, yo mi primer partido lo tuve con Fede en Portugal en el 2011. La gira por Europa que jugaron con Portugal y con España. Portugal y España. Y nada, yo con Fede igual he jugado bastante porque él es dos años más grande que yo, pero yo he jugado a veces con su categoría en el campeonato uruguayo y en primera división jugué dos años con él. Así que nada, con Fede he compartido bastante la cancha, pero obvio que jugar con una selección y en esas circunstancias fue impresionante, era mi debut, así que copado. Y ahora, bueno, Fran arrancó con el Seven, la verdad que está jugando impresionante. Ahora lo llamaron a la selección, así que fue un granito extra para mi venida, la verdad que yo nunca jugué con él y sería un sueño. Ahora lamentablemente quedó afuera con Brasil y Chile, pero bueno, él está ahí golpeando la puerta y la verdad que entrena durísimo y va a estar ahí. Así que yo, para mí, ahora próximamente vamos a jugar juntos, seguro. ¿Se sabía algo de tu futuro en Europa? ¿Estás con ganas de pegar la vuelta? ¿Estás con ganas de seguir allá? Todavía nada seguro. Yo ahora mi contrato en Carcazón terminó, así que estamos, estoy viendo algunas opciones para ver cómo seguir, pero mi idea es seguir allá y nada, tratar de aprovechar lo más posible. Lo mismo, es día a día, me digo que tengo suerte de estar ahí, de vivir de lo que vamos a hacer y toda la gente cuando me pregunta si extraño, yo me pongo a pensar qué estaría haciendo acá a las 3 de la tarde y ahí se me van las pavadas. Así que nada, tratar de seguir lo que pueda. Ahora mi idea es seguir mi carrera allá, que ahora el tema idioma ya me adapté, así que nada, tratar de por lo menos meterla a ese lado también y bueno, ver hasta dónde puedo llegar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo. Los esperamos el sábado. Ahí pasaba la palabra de Felipe Berchesi que nos contaba acerca de su temporada en el Carcazón de Francia, una temporada que estuvo marcada por varias lesiones que le impidieron quizás tener el rodaje que él hubiese deseado. Jugó más o menos un tercio de los partidos en este campeonato. De todas maneras, cuando volvió de la lesión jugó prácticamente todo y encima jugó en un puesto que quizás era más desconocido para él en el alto rendimiento jugando como centro y no en su puesto natural de apertura. Esto obviamente lo hace dudar de cuál va a ser su destino porque él quiere volver a jugar en su posición natural y habrá que ver cuál será el próximo destino de Felipe Berchesi, si será nuevamente en el Carcazón o si tendrá un nuevo destino dentro del rugby francés. Nosotros ahora vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con muchísimo más en Rugby Show. No te vayas porque tenemos muchísimo más para compartir con ustedes.